Muy buenas a todos, yo soy LeparoxHD y os traigo un nuevo tutorial sobre cómo crear un servidor web, PHP, MySQL, todo lo que queráis en vuestro móvil Android y poder verlo en cualquier parte del mundo o de forma local. Como queráis, usando la Wi-Fi lo veréis a través de la LAN, pero si utilizáis los datos móviles podréis verlo a través de cualquier dispositivo del mundo, es decir, lo vamos a compartir a través de Internet. Bien, lo que necesitaríamos sería esta aplicación que en la Play Store es de pago, yo la he comprado, pero os dejaré un link en la descripción para que lo tengáis gratis, obviamente, si no, no haría este tutorial. Y bueno, una vez instalado, descargado, para descargarlo pirata es tan fácil como lo dejáis a descargar, lo instaláis y ya está, no tiene más, es muy fácil. Como casi todas las aplicaciones. Una vez aquí tenemos varias cosas, pues la dirección del servidor IP local y la compartida de Internet, aunque yo estoy en modo avión, esta IP no valdría porque estoy en modo avión y entonces no, los datos móviles como que no funcionarían. Aquí tenemos la configuración web de Lite.ttp, que son los que dan los de la página web. Tenemos, en este caso, tengo dos hosts, el normal y otro que es para la configuración, el Nginx, que no lo usaréis prácticamente nunca. MySQL para las bases de datos, PHP, para que podamos hacer operaciones con PHP, FTP también y bueno, esto que es un calendario para hacer diversas tareas cuando queramos que a tal hora se encienda un servidor web, por ejemplo, cosas así. Vamos a ir a la primera pestaña, Lite.ttpt. Y aquí, antes de iniciar el servidor, vamos a ir a la configuración y aquí vamos a introducir el puerto que nosotros queremos. El normal de páginas web es el 80, así que vamos a poner el 80. Por defecto viene en 80-80. La vamos a actualizar. Una vez que ponga System for Subdated, ya está bien. Y le daremos en iniciar. Esperemos a que cargue. Y una vez aquí, dándonos la IP, yo en mi ordenador local podré verlo. Como veis, bueno, la página web solo pone hola. Pero, por ejemplo, si yo quiero poner algo más complejo, más bonito, más currado, pues, bueno, voy a descargar una página web que tengo yo ya hecha. Y os voy a enseñar cómo instalarla, ¿vale? Lo voy a descargar. Voy a abrir. Lo voy a extraer. Aquí mismo, en Max. Y ahora quiero copiar todos estos archivos de una página web que es un poquito más compleja, a donde está la raíz de la página web del Android. Lo copio. Vemos en dispositivo. MNT, SD Card. Y HT Docs, si lo encuentro. Aquí. Aquí estaría la... Bueno, donde lo que pone Lola y todo eso. Lo voy a borrar. La tenemos aquí. Para copiar los archivos. Y una vez aquí, pues, cuando crearemos esta página web, pues, saldría una página más currada. Así que nada, espero que os haya servido, que os haya gustado. Dadle like si os ha gustado. Suscribiros para no perder ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.